y están en esta alianza de medios pues están publicando otro trabajo de pues La Verdad de Juárez y que ahora tiene que ver pues con el horario de verano el cambio del horario de verano pues que muchas y muchos hemos celebrado de muchas maneras pues hay ángulos, realidades distintas en las distintas geografías y así como hay políticas que solo van por ejemplo en términos del costo de los combustibles o de el IVA el pago del IVA en las zonas fronterizas distinto al resto de la República Mexicana pues en lo que toca el horario de verano pues también hay historias que se tienen que hablar y contar así que le agradecemos que nos acompañe a Rocío Gallegos nuevamente que están publicando ahí en La Verdad y en pie de página excluyen a municipios de Chihuahua de horario de verano fronterizo así que los que estamos en el centro y sur del país pues ahora sí que la primera pregunta sería ¡ah caramba! ¿de qué nos estás hablando, Rocío Gallegos? buenos días hola, buenos días así es, sé que hay una gran confusión y todo esto ocurre luego de que entró en vigor la nueva ley de usos horarios en el país recordarán que desde el 30 de octubre entró en vigor esta esta nueva legislación que bueno, elimina en México el horario de verano sin embargo hubo una consideración para los estados fronterizos de Coahuila, de Nuevo León de Tamaulipas y se esperaba que también hubiera esta consideración para los municipios de Chihuahua esto implica que estos municipios estarán con el horario de verano se le está llamando así horario de verano fronterizo porque ellos estarán articulados con la hora de las comunidades estadounidenses vecinas esto se ha manejado así por más de casi tres décadas porque bueno vieron el asunto de estar articulados por cuestiones de laborales sí, de entregas a tiempo de ¿cómo se llama? también de de conectividad recordarán que en las en las fronteras del norte del país hay una gran población que a diario cruza estados unidos para trabajar para estudiar o simplemente para hacer compras ¿no? y el hecho de que se eliminara en México el horario de verano los ponía en una desventaja entonces se hizo una consideración para los municipios fronterizos del norte del país y que pudieran continuar con este horario de verano le llamamos ya fronterizo porque solamente para las comunidades que están en la frontera sin embargo pasó algo ¿no? esta consideración se hace en la ley y se menciona que tres estados van a tener esa situación y Chihuahua no esto ha sido realmente una situación muy fuerte debido a que no hay una armonización en las relaciones binacionales entre los dos comunidades y bueno este desfase genera problemas económicos para todo el mundo ¿por qué Chihuahua no? eso es lo que no se entiende aquí gente de la iniciativa privada principalmente ellos están alzando la voz y dicen a nosotros no nos consultaron ellos estaban en la creencia de aquí que al hablar de comunidades fronterizas estarían todos en la misma frontera o sea estarían todos igual que Coahuila que Nuevo León y Tamaulipas pero eso no ocurrió el argumento que se da es que bueno se elimina el horario de verano por cuestiones de ahorro o que no funciona el ahorro pero dicen aquí para nosotros es un retroceso de tres décadas se está poniendo en aprietos a pues a toda la industria a la comunidad que tiene esa interacción tenemos que recordar que ya aquí hemos dicho que hay una interacción diaria al menos en Ciudad Juárez de unas 60.000 personas que cruzan en las comunidades fronterizas de Chihuahua por cuestiones comerciales por cuestiones de educación de salud o simplemente de actividad cultural y turística ¿no? entonces ¿qué está pasando? pues hay un problema técnico o sea estamos hablando de un desfase que tiene un impacto fuerte y bueno aquí los sectores principalmente industriales son los que han alzado la voz porque para ellos implicará un desfase y con el pase de importaciones y exportaciones hay un desfase en las aduanas tendrán tiempos muertos y una hora 60 minutos o sea tendrá un impacto de millones de dólares entonces esa es la situación se está generando una gran confusión aparte la ciudadanía y creo que los gobiernos no han entendido esta situación la ciudadanía esta información no ha bajado a la ciudadanía aún no se habla del problema que se tendrá muchos todavía tienen la confusión si este domingo al igual que el resto de las comunidades fronterizas van a trazar el reloj o no o nos vamos a quedar con la hora del centro que es donde se quedó chihuahua chihuahua se quedó en la hora del centro y eso implicará que siempre si no se modifica esta ley pues que siempre estaremos con el horario de la ciudad de méxico algo que al menos este nunca al menos en los últimos 30 años no lo tuvimos ¿no? entonces esta es una situación complicada se están moviendo para poder hacer una enmienda a esta ley y que se pueda agregar a los municipios fronterizos cuando menos del estado de chihuahua a esta pues a esta consideración ¿no? hay gente que los empresarios están diciendo están cabildeando incluso con legisladores y señalan que será imposible lograr algo de aquí al domingo entonces puede ser que al menos unos días los municipios fronterizos de chihuahua tengan un desfase con su hora en Texas nos comentan que toda esta confusión se genera porque en Estados Unidos desde principios de año se empezó a gestionar la eliminación del horario de verano de la eliminación de ese cambio de horas sin embargo es algo que no prosperó en Estados Unidos sigue vigente el horario de verano y eso puso en aprietos a estas comunidades fronterizas del norte del país ya a ver este también Rocío Gallego para tratar de clarificar también con la audiencia a ver retomemos acá en México en el centro del país en el sur del país pues se retrasó el reloj una hora y a partir de este 30 de octubre pasado pues ya tenemos el horario por decirlo en este momento acá son las 11 de la mañana con 33 minutos este horario este horario es el original el que existía antes de que existiera en México el cambio de horario este es el digamos el horario original ahorita revisando allá ustedes en Juárez pues son las 10.34 es decir una hora menos desde el 30 de octubre quedamos con la misma hora de la Ciudad de México en este momento son las 11.34 en Ciudad Juárez debido a que recordaremos que en la antigua ley decía que los municipios fronterizos atrasaban el reloj hasta el primer domingo de noviembre el resto del país siempre lo hacía el último domingo de octubre entonces había una semana en la que Juárez estaba con la hora del centro sin embargo al entrar la nueva ley en el país ya no va a tener vigencia se eliminó el horario de verano excepto los municipios que están en la frontera norte de hecho se estableció en esta nueva ley de usos horarios el horario estacionando la frontera norte así se está mencionando en la ley y es donde permite que los municipios fronterizos puedan mover su hora el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre solamente en estas comunidades vamos a poder mover la hora el primer domingo de marzo repito y el primer domingo de noviembre entonces en el resto del país de acuerdo a la nueva ley no va a haber movimiento bueno a excepción de baja california que ya se aplica un horario de un meridiano distinto igual quintana rock y sonora entonces si te fijas hay una gran confusión con este movimiento y sobre todo en chihuahua porque lo dejan fuera de este cambio o de este horario estacional de la frontera norte como se le está llamando oficialmente y que en lo común le estamos llamando horario de verano fronterizo este ok entonces dos puntos bueno uno yo viendo aquí mi celular poniendo el uso horario no aquí aparece hasta ellos tienen confusión porque aquí una hora menos y no nos está aclarando Rocío que tienen ahorita el mismo horario que tenemos acá en el centro del país entonces la pregunta es ¿qué papel juegan en esta decisión los gobernadores en este caso la gobernadora en esta en este tipo de decisiones Rocío Gallegos mira el problema es que dos cosas uno no hubo una consulta a la ciudadanía ni se tomó en cuenta la opinión de sectores que se ven impactados con esta decisión y dos no hay una comunicación de los acuerdos que establece esa ley y de la hora que se va a manejar en el estado de Chihuahua lo último que había declarado la gobernadora de Chihuahua era que todo el estado iba a mantener el horario de verano esto significaba que a diferencia del resto del país aquí en el estado de Chihuahua en todo el territorio había esas modificaciones de hora que ya se eliminaron para el resto sin embargo al revisar la ley que está vigente desde el 30 de octubre pues se ve que Chihuahua no es incluido en eso entonces lo que hemos estado viendo con algunos sectores es que bueno en el paso que nuestro vecino de Texas a partir de este domingo se va a recorrer o retroceder una hora el reloj en cual se mantiene entonces este desfase realmente está haciendo que ahorita sobre todo la industria esté adoptando adaptando pues sus horarios y adoptando nuevas estrategias para tratar de trabajar de manera armonizada con los procesos de entrega y de envíos que hacen al mercado internacional y eso es un costo muy fuerte no solamente es adoptar una línea de producción sino es todo una estrategia de envíos de traslados de mercancía implica a miles de personas y tiene un impacto de millones de dólares si si pues mira este evidentemente como bien rocío gallegos explicaba es un tema que genera confusión y que está bastante confusión la gente la gente está escribiendo no entiendo entonces qué horario quieren bueno nada más para cerrar rocío para la gente que no le quedó claro esa parte qué es lo que en términos concretos estaría solicitando se estarían solicitando ahí en Chihuahua con respecto del uso horario cómo cómo debería ser para ustedes allá lo que está solicitando sobre todo el sector productivo es que los municipios al menos los municipios fronterizos de Chihuahua sean considerados en lo que en la ley de usos horarios se establece como un horario estacional de la frontera norte esto implica que tendremos durante el año podemos adelantar o atrasar el reloj a diferencia de lo que hace y va a ser ya el resto del país de acuerdo a esta nueva ley que lo eliminó o sea tenemos que decir que eliminó el horario de verano en 26 entidades federativas entonces en el resto no manejan diferentes horarios entre ellos pues el horario estacional de la frontera norte que es lo que se está pidiendo para los municipios fronterizos de Chihuahua tenemos que decir que hasta ahora creo que la confusión ha llegado también a las instancias de gobierno hasta ahora ni el gobierno de Ciudad Juárez ni el gobierno de Chihuahua se han pronunciado hemos visto comentarios de algunos funcionarios estatales que traen una gran confusión sobre lo que va a ocurrir este domingo conforme a lo que está en la ley este domingo los municipios de Chihuahua no podrían atrasar su reloj como lo harán los municipios fronterizos de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas esa es la situación que prevalece por acá Ernesto pues sí y es muy simple mire si todos esos municipios fronterizos cambiaron el horario precisamente en esa lógica tienen como municipios fronterizos pues por qué demonios este municipios como Juárez no este es pues sí no se entiende habrá que pues ojalá puedan las autoridades clarificar más y haya un ajuste porque pues quienes entienden o entendemos esa dinámica que hay fronteriza con Estados Unidos tanto de Estados Unidos para México como de México para Estados Unidos pues sí es un tema muy muy importante y ojalá hagan las adecuaciones pues pertinentes para que no le trastoque la vida a muchísimos mexicanos y mexicanas y también por qué no decirlo también a los de Estados Unidos a quienes trabajan allá por Rocío Gallegos como siempre muchísimas gracias gracias siempre por ese extraordinario trabajo que hacen ahí en la verdad le mandamos un fuerte y fraterno abrazo le informamos también que le hemos pegado ya la liga de esta nota periodística que se publica en pie de página y también le pegamos la liga de esta misma nota publicada en la verdad para que usted vaya a una u otra y pueda hacer leer este trabajo periodístico que seguramente si le quedó alguna duda ahí le va a ayudar a entenderle un poquito más Rocío Gallegos un fuerte y fraterno abrazo muchas gracias muchas gracias que tengan buen día hasta pronto